bienvenidos una vez más a video games young y esto es algo de gameplay ahora vamos a continuar con resident evil 1 de pc gente de 1996 vamos con lo que viene a ser el final alternativo de lo que es la historia de chris en el que no rescatamos a nadie gente no rescatamos ni a rebeca ni a jill valentine así que vamos allá va a ser como una mini guía de como yo al menos conseguí este final no sé si hay alguna variación y les pueda salir de otra manera gente pero al menos será como yo lo obtuve así que espero que les guste y ahora sí sin nada más que decir comencemos es lo que 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 es lo por la locura no desculpe, no pensé hacerle eso tienes que ser de la equipo de Bravo Sí, soy Rebeca, Rebeca Chambers. Soy un nuevo comienzo. Justo entré en el equipo de Star's Bravo en el año pasado. Bueno, me siento muy desgraciado. ¿Estás bien? Sí, soy Chris Redfield, de la equipo de Alpha. ¿Estás la única persona aquí de la equipo de Bravo? Bueno, porque el helicóptero hizo un lanzamiento forzado, solo entré a esta casa, pero... Lo entiendo. No hay nada más que podrías hacer. Es bueno que estés aquí. Sí, señor. Pero es extraño. Llegué el helicóptero recientemente, pero algo pasó con el motor. Fue tan corta. Bueno, ¿qué debería hacer ahora? Si vas a buscar a los otros miembros, ¿cómo te dejaré conmigo? Gracias. Es bastante peligroso el helicóptero. Déjame cuidarlo. Lo entiendo. Para ahora, voy a esperar aquí. Ya que hay muchos químicos en esta sala, y podrían ser usados. Bueno, voy a mirar los químicos. ¿Qué son ellos? Las cosas? ¿Qué son ellos? ¿Rubles? 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 ¿Estás en la casa? ¡Gracias! Chris, as my subordinate, you have wonderful talent. I would never work for a company like Umbrella. And Wesker, you were formerly with Umbrella. What do you mean? Since when have you been an Umbrella agent? And a traitor to the stars? Now, you're wrong. I was formerly with Umbrella, yes. But now I'm prepared to pay stay. Even getting rid of vigilante stars. Now, the worst possible situation has occurred. The failure of the experiment created a virus. A biological weapon, polluting the entire lab. No, the worst happened with a tyrant virus. I lost some of my stars team members because of it. You killed them with your own hands. Did you kill Enrico? Enrico? I'll destroy the stars myself, including you. The fact is, Umbrella does not know what to do with the tyrant virus. We have orders to blow up this laboratory. And it's not a bad idea. But I think we should save this important research for future use. You, you think you can disappear with such important material? Would you like to see it? Come with me. I'm sorry for my lack of manners, but I'm not used to escorting men. Now, walk. Now, walk. Now, walk. You and I will die? This is a мод. Now, walk. He is the entirequarium. It doesn't sound as much superhero. The one being ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jill te va a acompañar también. ¿Qué? ¡No vayas así! ¡No me puedes matar! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.